Fuera de mi vida, no me busques más Tu peor enemiga, es la soledad Porque el que traiciona, no se le perdona No hay de otra parte, fuera de mi vista, no me reyes más Fuera de mi vida, no te parlo más Tenerme tus mentiras, tú me hiciste mal Y el que me traiciona, no se le perdona No hay de otra parte, fuera de mi vista, no me reyes más Me trato de cosas que haces, grandecito, qué pena me das Gracias por ver el video